Ciencia y Tecnología Les voy a contar la experiencia de esta situación ya que la vamos a dividir en dos partes Así que en esta primera parte vamos a conocer cómo está su armado Un familiar mío me pidió de favor que verificara algún tipo de aparato que pudiera grabar en diferentes superficies Como madera, cuero, etcétera, etcétera Entonces llegamos a este tipo de impresora que es la CNC CNC, si no mal me recuerdo, la forma en que está adscrita en esa opción Es CNC, grabadora y cortadora láser de punta o de metal Lo que sucede es que bueno, nosotros nunca nos dimensionamos el trabajo que sería al recibirla Pero bueno, se hizo la compra y aproximadamente la más pequeña Que es de una superficie de 20 por 20 centímetros, que son 40 en total Es donde hace el grabado, sale aproximadamente 9 mil pesos y cachito con el envío Desgraciadamente como pueden ver en las imágenes, pues viene totalmente desarmada O sea, literalmente viene totalmente desarmada Y uno tiene que ir prácticamente adivinando qué situación es la que le sigue Aunque el proveedor o la persona que te lo vende por internet Te envía varios videos, no están, siento yo, en la parte personal Siento que no está totalmente completa, de hecho se termina abruptamente antes de colocar el láser O nada más viene el grabador de punta y no te dice las conexiones de USB Ni de eliminador o cómo cambiar hasta un cierto punto las puntas O el aparato que es el que va a utilizar para grabar y con su respectivo cable Así que hay que tener cuidado En este momento, pues bueno, les vamos a presentar los manuales Porque no son fáciles ni siquiera de conseguir Que nos enviaron del armado Y próximamente en la segunda parte platicaremos ya de forma física Como lo estaremos viendo Cómo les quedó Y si en su caso de no llegar a suceder Les explicaré un poquito cómo lo armamos en pocas palabras Y nuestra experiencia a la forma de grabar Así que, sin más y más, les dejo estos dos videos de cómo se arman Ojo, los videos están un poco rápidos Así vienen, porque se tarda uno mucho De hecho yo me tardé casi una semana en no armarlo Y pues prácticamente El consejo que les puedo ayudar Es verificar y observar las piezas que son Si es que tú ya lo compraste o estás a punto de comprarlo Verificar las piezas porque todo viene por separado Y observar bien cómo están complementados cada uno de los elementos Para poder armarlo Porque al parecer son piezas que parecieran ser iguales Pero no, si tienen diferente medida Y de hecho, de ser sincero Me han sobrado piezas Pero todavía no sabemos en su complejidad Para qué funciona Realmente el proveedor nunca nos dio más detalles Más que lo que vendía Espero les funcione Los dejo sin más y más con esta información Y en la segunda parte platicaremos ya la experiencia viva Y observaremos bien este aparato Si los pudiera comparar Si tú vas a hacer la compra Este tipo de aparato láser Para poder trabajar es sobre 20 minutos Y se tiene que dejar descansar una hora Entonces si tú piensas grabar algo Un nombre, algún dibujo, algún logo Pues hazlo con bastante tiempo Porque es punto por punto Trabaja punto a punto Entonces imagínate un logo súper grande O que tenga muchos detalles Pues imagínate punto a punto cuando se tardará Uno que yo hice se tardó más de una hora Y todavía ni siquiera llevaba ni la mitad Así que espero lo tomen en cuenta Y los dejo Recuerden que la única red social en la que estamos Es a través de Twitter Y estamos como ArrobaXPTV O en YouNow o Periscope Con la misma leyenda de ExperimentaTV Espero que nos sigas Suscríbete, damos un like Y comparte Porque nos hace mucha falta tu apoyo Y los comentarios Que puedas vertir sobre ello Te agradezco Nos vemos hasta la próxima Hola mis amigos de ExperimentaTV Gracias por estar nuevamente con nosotros Y pues bueno Lo prometido es deuda No nos permitieron subir La forma de los armados O los manuales que nos enviaron Por derecho de copring Pero bueno Aquí está Esta cortadora láser Y de biselado Entre otras cosas Y pues más o menos Lo voy a explicar A grandes rasgos Como es su armado Y su estructura Nosotros iniciamos Armando el marco Con estos dos elementos Que ya Ustedes recuerdan O si ustedes ya compraron Este tipo de impresora Sabrán que viene todo Prácticamente desarmado Y Para ser exactos Vamos a ir tomando medidas Y vamos a ir explicándola Este poste Es de 33 centímetros Ya que viene en diferentes tamaños Y de este lado Tendremos un poste Si no mal recuerdo Es de 36 centímetros Aproximadamente Exactamente Entonces tienen que armar Un cuadrado Con esa estructura Una vez que ya tienen el armado Hay que poner estos ángulos Y colocar el poste De en medio Este también es de 36 centímetros ¿Qué separación? Pues bueno Van a ir casi casi juntitos Con estos ángulos Los colocan Y quedarán Sin ningún problema Una vez que ya tengan Este marco de abajo ¿Qué es lo que procede? Hay que colocar Estas uniones Que se encuentran En cada una De los puntos Finales De cada poste ¿Sí? Estas Estos pequeños tornillos O postes Que se encuentran acá Son de Aproximadamente 36 centímetros 36 centímetros Si no mal Me acuerdo Disculpen Si estoy haciendo Mucho movimiento De la cámara Pero estoy tratando De ser lo más Este Eficaz Y veraz Posible Son de Aproximadamente 30 centímetros Porque también Como ustedes pueden observar Hay unos iguales Y parecidos Que se encuentran En la superior Y estos son de 40 centímetros Estos de abajo Entonces hay que colocarlos Sobre esta plancha Hay 5 puntos Parecidos a estos Que ustedes ven Se pone 1, 2, 3 Son, perdón 1, 2 Y 2 son 5 Entonces Más aparte 3 en las esquinas Y 3 al fondo Hay que deslizarlos Colocarlos Y atornillarlos De tal manera Que queden fijos Una vez que ya hayan puesto Esos tornillos Y esta plataforma Sigue este pequeño poste Que ustedes ven aquí Hay que hacer La misma estructura Con los ángulos Que se encuentran ahí ¿Sí? ¿De qué tamaño Es este poste? Son de Aproximadamente Ahorita les digo Más o menos Son de 20 centímetros Y los postes Que van arriba Deben de ser De 36 Aproximadamente 36 centímetros ¿Sale? Entonces Con eso arman Igual de igual manera Tienen que colocar Los triángulos Para que les den La misma separación Si se dan cuenta Este Y este de aquí abajo Es prácticamente Estos Es la misma estructura Una vez que ya tienen Estructuras De este punto Y de ese punto Junto con la charola Ahora sí Ahora sí Deslizamos Estos postes Fijándolos En cada uno De ellos ¿Sí? Recuerden que Antes de colocar este Ya deben de Colocar este motor Que viene armado Ahora Hay que seleccionar Los motores Aquí están Son Dos Y el grande Es este Que está aquí Este Que está en un costado Y este Grandote Que va aquí ¿Cómo colocan este? Recuerden Va a ir Este viene por separado Es el motor Y una plaquita Que hay que fijar Primero al motor Y después a la base Que se encuentra aquí Una vez que lo fijemos Ahora sí Ponemos el tornillo Primero fijamos este Hacia el motor Y este Hacia el tornillo Lo mismo sucede Con este Hay que utilizar O verificar La placa Hay que fijar Primero la placa Al motor Y ahora sí Colocamos este Al motor Y este Al tornillo Recuerden que va a ir La unión O la conexión De los cables Este va Hacia la parte de atrás Hacia la derecha Y el que va En la parte de acá Es hacia abajo ¿Sale? Ya que tengamos colocados Esos dos primeros motores Y ya este Y este fijado Ahora sí Vamos a hacer El último Los últimos postes Que son los que se encuentran En los costados Y así Ya tendremos armado Recuerden que son Piezas muy pequeñas Que van metidas En esta área Hay que tener mucho cuidado Y mucha paciencia Para hacerlo Una vez que se coloquen Por lo general Viene el motor Que es piselado O es el de corte Y este es el que trae Es láser Por lo general En los manuales No viene Entonces aquí Si ustedes pueden observar Vienen unas pequeñas puñitas Que son las conexiones Donde puedes deslizar Este motor Que es el láser Ya una vez que lo colocas Bueno Tú puedes quitar y poner Ahora Vienen las conexiones Primeramente Vamos a hacer La conexión De derecha a izquierda La primera conexión Es para este motor Que se encuentra aquí La segunda conexión Es para el motor Que se encuentra de atrás Y la tercera Va a este Sobran dos Este que ven Hasta el final Es para el motor Que hace los cortes Con las puntas de metal Y el negro Que estoy señalando En este momento Es para esta conexión Del láser Que diferencia hay Entre cada cosa Pues bueno Hay que tener mucho cuidado Para hacer las conexiones Y fijarlas Ya que Hay que colocar Esta tarjeta Perdón Me adelanté un poquito Hay que fijar Esta tarjeta Ojo Yo me equivoqué mucho Porque no La fijé directamente Al metal Y no debe de ser Debe llevar unos redondeles De plástico Para poder fijarla Hay que tener mucho cuidado De este lado Va la conexión de la luz Y la conexión de USB Se la quita en este momento Porque como pueden ver Es muy frágil Entonces en cualquier momento Puedo romper Parte de la tarjeta Y puede llegar A tener problemas Ya para este punto Pues ya tienes casi Toda la estructura armada Ya nada más hay que fijar Estos pequeños Este Herramientas Que nos ayudan a fijar Una tabla de madera Y poner la estructura Para poder Realizar los cortes Aquí tenemos una Que yo hice Más o menos De estos Se tardó como una hora y media Yo me equivoqué Aproximadamente En su En su elaboración Tiene que ser Por cada hora Perdón Por cada 20 minutos Se debe descansar Una hora Esto se aventó Casi dos horas Yo me equivoqué Es para alargar La vida Del láser Con esto se fijan Las maderas Para que quede Bien estructurada Y no se puedan mover Hasta este momento Espero que te sirva Recuerda que estamos En Experimenta TV Estamos armando Este tipo de impresoras Son muy sencillas Y muy rudimentarias Pero bueno Nos dan grandes efectos ¿Sí? Espero te sirva Yo Lo armé Más o menos En unas Semana y media Dos semanas En lo que veía Poco a poco Los videos Espero te sirva Recuerda que este Lo puedes deslizar Hacia arriba Y puedes colocar El otro motor Que es redondo ¿Sale? Espero te sirva Esta información Si a lo mejor No quedó muy explicado O tienes alguna duda Con mucho gusto Por favor Déjalo en la parte de abajo Yo voy a tratar De responderla Lo más rápido Y eficazmente posible Te agradezco Esto es Experimenta TV Ciencia y Tecnología Y te recuerdo Que estamos en la única red social A través de Twitter Como arroba xptv Experimenta TV Que estamos así En YouNow Y Periscope Recuerda que Si te suscribes Nos das un like Y compartes Pues nos ayudas A seguir presentando Este tipo de proyectos Que son muy interesantes Aunque un poco laburiosos Y si tú ya compraste Este tipo de De cortadoras Pues bueno Espero te pueda Llegar a servir Ver como se arman Estas estructuras Te agradezco Nos vemos Y espero te guste Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!